No, nunca, nunca, nunca está preguntando si los cordones de magia negra se pueden cortar y está diciendo no, nunca. Los cordones, en cualquier caso, tienen que ser neutralizados a través del perdón. Hay algo conectando a las otras zonas, no es tan fácil de cortar, solamente el perdón lo libera. Cuando cortas, se vuelve a unir. Dijo que tuvo una persona que vino en India a clase y halló con todos los cordones, y lo tiró a la iglesia. ¿Qué creen que están haciendo? ¿Quién te ha enseñado eso? He said, my master, teach me. ¿Ti padre? No, 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 no. ¿No puedes hacer eso? They take the cord, and remember, you're touching the cord now. It's a very negative energy. Cuidado, porque cuando estás cortando el cordón, para captar algo lo tienes que agarrar y es una energía muy negativa. Let's see. Stand. Stand. This man is angry with him. Él está enfadado conmigo. He's angry, very angry with him. Maybe he want to punch him, he want to shoot him. A lo mejor me quiere pegar, o darme patatas. And I come. Y entonces él viene. And I want to help him to do this over. Y entonces él quiere ayudarlos a liberar este barrollo entre nosotros. And I do something. Y hace algo. Will he be angry with me? ¿Va a estar enfadado con él? O sea, yes. Of course he'll be angry with him. Claro, you can come. This man is a terrible man. He cheated me of money. He cheated me of this. He's saying me. ¿Por qué te metiste? ¿Por qué te están metiendo en pedio? He's angry with me. Entonces él, And you're only the healer. Tú eres solamente el sanador, pero el cabreo te lo llevas. You only want to help him. And you're putting inside of these two guys, and he's fighting, and he's fighting, and you're playing with him. O sea, te están metiendo en pedio. I don't want. I don't want. I just want to help you. I say, hey, you may have done something wrong to him. Lo que haces es, para mediar, estar desapegado. Dice, oye, ¿te ha pasado algo con él? ¿Le has hecho algo malo? Or he may have done something wrong with you. O al revés, o él a ti. And say, please forgive. That's all. Por favor, pide perdón. You forgive. I'm waiting for you. Read someone. No, not doing. Read someone. Not doing. He's not forgiving you. So I tell you sometimes, go on, do it for nine days, and come back. A veces tú dices, lee, lee, no se van, no se van, no se van. A veces, entonces lo que le dicen, mira, te cojas el folleto, te lo lees durante nueve días, y vuelves, y volvemos a mirar. Ramón healed many people in Mallorca. Está diciendo que yo he sanado mucha gente. And many of them had black magic. Y algunos de ellos tenían magia negra. So I tell them to go on, do it for seven days, for nine, nine days. Ah, me dijo de que leyeran durante nueve días. And then I will remove. Then he tell me picture, oh, this picture, this picture, this hat jacket, and I heal every movie. But they must be really forgiving inside them. Hay muchos casos en los cuales le envío foto porque no encuentro la solución, y entonces me dice, tienen que leer las afirmaciones durante nueve días, después me vuelves a contactar. Entonces le vuelvo a enviar un mail, él con la imagen lo comprueba, y si es así, entonces quita la vagina. Lo que no quiere hacer él es meterse en medio. ¿Lo entiendes? I do want, I'm only a healer, I want a kinder, please forgive me. ¿Ok? Si es magia negra, then we remove. Si es magia negra, la tiene que quitar él. ¿Lo entiendes? ¿Entendéis la mecánica? No se cortan los cordones, ni se tiran al templo, ni a nada de esto. Porque si tienes el cordón allí, entonces ese sitio se vuelve muy negativo. ¿Quieres? ¿Alguna pregunta? Cuando un sanador quita magia negra de alguien, este sanador puede morir. Entonces la gente no se quiere meter en estos dos, es demasiado fuerte para mí. Porque hay muchas almas involucradas en esta magia negra. Estas almas, si tú quitas la magia negra de alguien que le han hecho un trabajo y estas almas, entonces irán contra ti. No es fácil. Este es José Ramón. José Ramón. José Ramón aquí. Campe. Como esta. Y el cuerpo energético está aquí. El cuerpo energético está aquí. Ok. Está bien. Bien. Pero, ¿puedo retirar la magia negra de ella? ¿Puedo retirar la magia negra de ella? Para ella. Si él quiere retirar la magia negra de ella, su aura debe estar aquí. Si yo quiero quitar la magia negra de ella, tengo que tener un aura que la envuelva a ella. Es grave. Si ella tiene magia negra y la magia negra está en Madrid, entonces mi aura tiene que llegar en todo mínimo hasta Madrid. De acuerdo. Si ella es en Argentina, no es fácil. O sea, si ella es en Argentina. O sea, si ella es en Argentina. O sea, si ella es en Argentina. La vagina es muy mala, es muy peligrosa y la gente tiene intenciones muy malas y involucra en muchas almas negativas. Cuando vosotros rezaís, ¿a quién invocáis? Ángeles. Ángeles. Yo pree, ángeles, Jesús Cristo, Dios, por favor envíame ángeles. Eso es una buena intención. Y angels will come, o something lower will come, sometimes you say my grandfather, please come and help me. Ángeles, en vez de invocar a Jesucristo, a Dios, ángeles, reza a tu padre que murió, o sometimes a your grandmother, grandmother died, or grandmother come and protect me. You call her grandmother sometimes. Ancestors will come, grandmother may not come, grandmother may or may be reborn again. no vendrá tu madre si esta rima no puede bajar lo que hará será ahorita cuando le toquen hacer otra vez ok y quien vendrá spiritual lives guías espirituales spiritual helpers spiritual teachers healing angels they will come you don't know them but because of good intention God will send this good energy si tenéis buena intención si Dios os haría buenos ayudantes yo soy diviné mon padre diviné 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 yo soy el que soy el padre lleno el padre divino a los ángeles sanadores en los ayudantes espirituales etc ok ¿entendré? simple ok ¿hay alguna pregunta? sí a través de las atilmaciones como he dicho con ella los cordones se pueden desaparecer a través de las atilmaciones del donador through the affirmations the course can be disappeared y la magia negra por ejemplo que hemos preguntado magia negra es un poquito más difícil if your forgiveness is very very strong maybe si tu perdón es muy intenso a lo mejor maybe el perdón de paciente sí claro de la persona que tiene que ir sí es posible hay veces que sí se van ciertos cordones de magia negra y si la persona tiene la blanca y la camuera pueden entrar o se si la persona es muy limpia y muy buena quien puede entrar let's say you buy a brand new car brand new car un coche nuevo y buy a poche os compréis un porche ¿quién va a estar envidioso de eso? o sea mañana aparecéis con un porche o sea yo aparecco con un porche y me llenaré por aquí he comes out money y he buy a poche tengo pasta y me compré un porche ¿quién va a estar envidioso? que cómo le damos you tell me ¿quién va a estar envidioso? you tell me ¿quién va a estar envidioso? ¿quién va a estar envidioso? o del otro ¿quién? no ¿quién va a estar envidioso? que le damos que le damos es ex-wife ¿qué tiene? mi ex-mujer este rural ¿qué le damos? ¿qué le? ¿Sí? Y ella. ¡Hey! You don't give him money. After he divorced, he bought a Porsche. O sea, te divorcias, te llevas la pasta y te compras un Porsche. So what she wish? What she wish inside? What she wish? What she wish? What she wish? Accidental. ¿Qué es lo que ella deseará? Que yo me la pegue con el Porsche. If something goes wrong, you got so much energy, the carbon in it, and you got some more right now, me be happy. Accidental. Who will be happy? ¿Quién estará contento? Who will be happy? Who loves you? Your ex-wife, who won't like you to buy the car, God loves you. Anybody who's against you buying the car, your, 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 you know, sometimes your ex-wife will be, oh, very good, very good. Hay veces que pueden ser, tu ex es alegre. No, this is just an example how people can send negative energy to us. How people can send negative energy to us. Ok. We will come to the Machia Negra class, we will tell you the different levels of Machia Negra. Y se explicarán a nivel de Machia Negra, por lo cual lo van a explicar. Let's say sometimes, you know, sometimes you are a mother, and the child is not very good. Sometimes, for the child to learn something, a veces, for the child to learn something, you wish something, you wish something. I hope it happens, then you will listen with me. Not like you say, I know it. Va a pasar algo si no me escuchas. And something happens? Va a venir un saco y algo ha pasado. I told you, I told you, I told you. Te lo dijo, eh, te lo dijo. O te lo va a sacar de la bici. O eso. Y resulta que eso pasa. That wish can manifest. Ese deseo se puede manifestar. Can manifest. Our wish can manifest. So we want to want to learn. You know what I mean like that? Con lo cual tenemos que aprender de ser. No, people like that. People like that. Thanks very much. Podemos imaginar a una persona, por ejemplo, que no viva aquí, que esté enferma, intentar incaer en la hora cada día? Mentalmente imaginando la persona. Can we imagine a persona, who is not living here in Mallorca, and cleaning to her every day at the hora? Yes. Yes. Come, you come. Come. Now we do how to distant healing. Pero una persona que está enferma, eh? Aquí hay un pentadena de color rojo que está lleno, no cabe nada. No cabe nada. No cabe nada. No cabe nada. ¿Sí? Think you're still standing here. Piensa que todavía estás allí. ¿Y van a estar? Think you're still standing here. Take the healing one. Para hacer una sensación a uno mismo. Lo que hacemos es, ella estaba ahí. Sí. Ahora que ha dado tres pasos hacia adelante. ¿Y van a estar? Se ha girado y sigue imaginando que está ahí. Con lo cual es como si tuviera un paciente físicamente ahí enfrente, a tres pasos, que es lo mínimo que hay que le ir a dar. Se la está limpiando ella porque ella está allí. Stop. Now, how do you turn? Imagine your turning. ¿Cómo te das la vuelta? Imagine your turning. Imagina que tú mismo te estás dando la vuelta. O sea, es importante decir... Pilar. Es decir, Pilar, date la vuelta. Aunque seas tú mismo. ¿Para qué? Now, the side. Ahora, lo que le está diciendo es que Pilar ponte del lado derecho. Se lo puede hacer uno mismo, por ejemplo, con la imagen del espejo. ¿Es posible hacerlo con el espejo? ¿Es posible hacerlo con el espejo? Viva, you can't turn. You can't turn. You can't turn your turn. No se puede estar la vuelta. Un espejo. No sé. No sé. No sé. No sé. Es un poco complicado. No sé. Muy bien. You can't turn my head now. Ok. Now she's finished. Ahora ella ha acabado. Ahora cleansing on the set. Lo que ha hecho ha sido. Ya se la una. Stand. Check the aura. Yeah, you check it. Stand there. ¿Y las podemos probar a nosotros mismos? Sí, claro. Wait. Yeah. Wait. Can we do that? Slow, slow. You see, I give you a big one. Why more like that? Hold like that. ¿Por qué cogeis la varita así? Si os da un tallo largo, hay que cogerla desde abajo. Next time I make a longer one. So you go, hold like that. La próxima vez la da más larga todavía. Hold like that, eh? Hold like that. Come. Hold. Hold. Clean. So she's very tall. So hands must be higher. And start cleaning. Come. Hold. Hold. Clean. Como Antonia es bastante alta, tenemos que imaginar que está ahí, pero con sus medidas, con sus proporciones. So that time, Antonio can be anywhere. She can be in Madrid. She can be in Spain. She can be in France. She can be in India. Anywhere. Antonia puede irse donde quiera. Que le pueden limpiar en la una donde quiera que esté. No crea cordones. No. This is, this is, this is, this is, this is, this act is creating cords. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Okay, Juan, I'm going to be in the back side now. Can you go stand beside her? Wait, wait. Wait. Is it necessary to ask her permission for cleaning? No. No. All of you clean your president. Can you go stand beside her? 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 Come, try, try, sense the energy body. Vamos a testear el body. Try, try, do it, do it. I'm sensing the energy body of Antonia. Estoy sintiendo el cuerpo de Antonia. Slowly, slowly. No, you see, every static you're moving immediately. You understand? Come, come, come. All the work. You see, sometimes you take one step, this one move. A veces, si veis un paso, también la varieta se mueve un paso. You understand? Sometimes you take one step, the hand will also move with you. Something that's big. No. Stand here, like that, and say, I am sensing the energy of Antonia. It's here. Estoy sintiendo el cuerpo de objetivo de Antonia. El cuerpo de objetivo de Antonia está aquí. Now, when you come here, you think it's big, you take one step, you're only moving. Porque a veces, si en el mismo momento das un paso para prever que si eres más grande, se te mueve también. When your body moves, your hand must not move. O sea, tenéis que mover el cuerpo, pero no la varieta. You understand? Like that. You can move, but hand can move, but hands still there, like that. Hands slowly come. Sometimes you don't know, you come like that, you move like that, this body moves there. And then, no os dais cuenta, dais un paso más, y en ese paso, pues también trasladáis todo. Now, check. Any body off? Antonia, check. El cuerpo energético de Antonia. Ok? Ok? Ok, then. This is Antonio. Now, check. George Ramón. George Ramón. El cuerpo energético de José Ramón. Now you see the Samón, I'm sensing anybody off. George Ramón. Estoy sintiendo el cuerpo energético de José Ramón. Si, here, here. Es marcar. Ok? Es marcar. Ok? Ok? Somewhere there. George Ramón is somewhere here. Ok? Very good. So, you can use somebody in place of somebody else. Ok? El cuerpo energético de José Ramón. Ok, now. George Ramón. Like that. What is your president? Rajoy. Mario 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 Rajoy. You can find anybody. So, this person is here. So, you can even claim your president. Okay? Okay. Then you can check. Marca Negra, the death. Many, many. See what? See what? Now the king. The king. The king. I'm ready. I'm ready. Here? Also. Can I talk about this? Because I don't need to make phone call. Hey, this man. I'm doing a whole thing. Whenever I'm in a red, I can't try. I can't count. Okay, very good. You understand? To the king. 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 So, it's okay. These are things that we can do. You can even think of the king. 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 Many ancestors souls. Many, many ancestors souls. Many ancestors souls. Many. Good souls. Negative souls. Because good souls go up already. Negative still stay. You can even ask. If you know the name of the king. You can ask the name of the king. Is there any female soul? Also God. Male soul? Also God. Sometimes people, royalty. They do a lot of kind of tantri. And keep all the souls for their power. A veces, en las monarquías lo que hacen es mucho tantra. Y lo que hacen es atraer muchas almas para aumentar su poder. In my country. En su país. King and queen. Los reyes. Queen do a lot of tantra and black magic. And they put souls inside. La reina tiene mucho tantra y magia negra. Y muchas almas dentro. And they only look very young and very beautiful. Y ella siempre parece muy joven y muy guapa. And they cannot die. Y no pueden, no. They cannot die. They cannot die. No pueden morir. So the physical body does very bad. El cuerpo físico. But the soul don't want to go. El cuerpo físico está muy mal. But another soul cannot go. Pero el alma no se puede ir. Because if the soul go, they must go into somebody else's body. They must go into some other body. Porque si su alma se va, se tendría que meter en otro cuerpo. Until then, I don't want to go. I want. So they cannot die. They struggle. Ellos no pueden morir. Son muy fuertes. They fight. No. Because this soul don't want to go. There's two souls there. Hay dos almas dentro. One your soul. Another soul. Es otra alma. This soul make you feel young. Make you do this. Make you do that. Give you power. Give you everything. Ese alma te hace sentir joven. Te hace sentir poderoso. Ok. Sometimes the soul don't want to go. So when you want to go, it must find another body. The other soul. Not the soul. The other soul. Muchas veces que este alma no se quiere ir. Porque para irse, lo que tiene que hacer es encontrar otro cuerpo. People come to me. Many, many people. No, many. I can think of many people. Eh... Los... Gente maraña va hacia él. Ninety five already. Can not die. Ninety five. Ninety five. Ninety five years old. Ninety five years old. She's ninety five years old. Hay una persona de 95 años que no se puede morir. Can not die. Because the soul don't want to go. Porque el alma invasora, digamos, que le da al poder, no se quiere ir. And this soul only wants to go to family member. Y esta... Este alma solamente se quiere ir a familiares. Family members from this lady. Always lady. Solamente quiere irse a familiares de esta mujer. Normally always follow lady. Always follow lady. Normalmente siempre siguen a la mujer. Young children, no, no, I don't, I don't. No les gustan los niños pequeños. They don't. So where do go? Donde va? Su body will die. El cuerpo no puede morir. So they come to me. I do this soul. I do this soul. I do this. Die. Normalmente lo que hace ella entonces. Le va a ver a el. El libera el alto invasora. Y en un par de dias hasta buscarse morir. Like that. Yes. You mean that that will be old people up to ninety five. No, 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 no. Sometimes we must find out. We have to find. Do they have any souls in them living in their body? You can find. Past life souls. Or souls put into the physical body. You can check this out. You can check. Siempre. No, no, no. Not all the things. Siempre podéis testear esto. Siempre podéis preguntar y comprobar y la vanita a responder. Because normally royalty. Normalmente la realeza. They will be for many, 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 many years. Normalmente la realeza quiere vivir muchos años. They don't want to die. So they do all kind of stuff to keep themselves strong. Maybe. 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 Drinking. All kind of stuff. Yeah. They do all kind of stuff to stay alive. Drinking tintonic for a hundred years. Yeah. Something like that. They want to be like the Reina Madre in England, or like the daughter of the mother of the mother of the mother. Another question here. Yes. When you, for instance, when somebody is jealous and jealous of somebody, it sends bad energy. But it rebounds. But if you cannot bounce better. You have to neutralize the energy. No. So if you send it to somebody. Yes. Does it come back to you? It's waiting to get into you. Cuando, eh, cuando envías energía negativa a alguien y no le llega, lo que pasa es que esa energía queda esperando poder llegar. Let's say. Just someone is the good person. I'm a good man. I'm a good man. He does a lot of help people. And a lot of forgiving. But somebody is still not happy with him. But somebody is still not happy with him. So it's waiting. It's waiting. Waiting for one. I'm waiting. Esos cordones están esperando. No pueden entrar en mí. Let's say your neighbor don't like you. Or. No le importas a tu vecino. Or the robber. The robber. Want to steal something from you. Or a ladrón que te quiere lograr a ladrón. Thief. Thief. One day if you don't lock your car, they are always in the car. Un día, por ejemplo, lo cierras el coche y te lo vendes. In my country. Es un país. You only park your car outside the road. Cuando tú aparcas el coche. Three o'clock in the morning. A las tres o'clock in the morning. A las tres o'clock in the morning. And they go see each car. Each car never lock. Forget lock. Y hay gente que va con limitados para ver que seguro no está puesto. Y un día, you forget lock, everything goes off. Si algún día te olvidas de ponerlo, te tira a verlo. Just one day, you forget lock. Porque somebody is going everything. Pero solamente un día que te has deslojado, no want to break your car. They don't want to break your car. They don't want to break your car. Lo que no hace dañí es romper cristales. Sino simplemente ven el seguro que está quitado. No, madame. I'm saying an example. So you cannot be positive all the time. El ejemplo es de que uno no puede estar vibrando siempre alto todo el tiempo. One day you become negative. ¡Pum! El día, el día que fallas, ¡clap! So, you see, it's very easy to be a bad person. It's very difficult to be a spiritual person. Es muy difícil ser una persona espiritual. Very difficult. Very, very, very. Right. You see, like, very simple. I ask you, eh. Now, George Ramón is full of shit. Yo estoy, un ejemplo, yo estoy lleno de mierda. ¿Qué es lo que voy a traer? ¿Qué es lo que voy a traer? ¿Flights? ¡Moscos! 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 O sea, si estoy lleno de mierda, vendrán más ¡Moscos! ¡Moscos! Y vendrán más ¡Moscos! porque las ¡Moscos! ¡Me cagan encima! ¿Se va a acercar alguien más? Anybody can make him ? No, 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 no. But all the flies will come, more and more flies in. Pero cada vez habrá más dos casos. Today we come and clean him. O sea, hoy venís y me limpiais el terreno. We're cleaning, 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 we're all clean, ok. Then I put flowers on him. Y me molís flores. What will come now ? Qué es lo que vendrá ? Fis. Mariposas. Fis. Waterfly. Mariposas. Waterfly come. Will the fly come ? ¿Entran las bosques? No, solo cuando la flora. Y todos dicen, oh, flores, no, 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 no. Entonces entrará mucha gente a tener mariposas. ¿Cómo me ponen las flores de la mañana? ¿Por mañana por la mañana las flores todavía estarán ahí? No, no. New flowers must come. Tengo que poner flores nuevas. Easy to keep sheep, but no easy to keep flowers. Es muy fácil conseguir mierda, pero no tanto flores. ¿Qué es eso? The flowers must bloom, and you must take care of the flowers. Las flores must true, and then new flowers must come. It's so difficult to keep flowers... Las flores tienen que crecer, y hay que cambiar las flores y poner nuevas. ¿Qué es eso? But easy to keep sheep. Pero es muy fácil llenarte de mierda. ¿Qué es eso? ¿Qué es tu pregunta? Sí, una pregunta. Con los colores. Si una persona tiene un cordón, por ejemplo, en el sexto chakra, o en el séptimo chakra. Supongo que una persona que vea alucinaciones, o que tiene misofrenia. Las preguntas que se hacían en el plexo solar se siguen haciendo en el plexo solar. ¿Por qué? ¿Cuál es el plexo? ¿Cuál es el plexo? Normalmente son porque es el plexo de personas que te quieren controlar. Pero la pregunta, la verdadera pregunta es si las preguntas todavía están haciendo en solan plexus. Normalmente, si es solan plexus, entonces es un normal corte. Por ejemplo, esa señora ha cortes de todos lados. Ella ha cortes de solan plexus, ha cortes de chakras, ha cortes de todos lados. ¿Ves? Normalmente, la madre negra va a venir a todos los chakras. Normalmente, la madre va a generar suvenir a todos los chakras. Si los cordones son en dragón y en corona, es alguien que te llegue a controlar espiritualmente. Espiritualmente. Ves aquí y aquí. Normalmente vienen de gurús espirituales. Puedes encontrarlo. Sí, pero la pregunta es ¿dónde lo haces? No, no, no. No hay nada. Hay que identificar de quién viene en estos cordones. Claro, se hace el gurús. ¿Y leo y leer, perdón? ¿Alguien tiene gurú? ¿Alguien tiene algún gurú aquí? ¿No habría gurú? ¿Hay cinco gurús en esta sala? It's okay, it's okay.